Que vean como el Señor usa, trae, glorifica, sana. Yo tengo un hermano aquí que yo quiero que dé su testimonio, de donde el Señor lo sacó. Mi hermano Néstale, si usted venga por aquí mi hermano y diga su testimonio. Y a su nombre, y a su nombre, y quien vive, es el que todo lo puede. Le denle un aplauso bien grande a Jesucristo, que es el que todo lo puede, aleluya. Gloria al que vive para siempre. Primero que nada, le doy gracias a mi Señor Jesucristo, por obsequiarme el privilegio de estar aquí, compartiendo con todos ustedes. Hay una escritura de la Biblia, versículo que lo he hecho mío, que dice que mirar cuán bueno y cuán delicioso es, habitar los hermanos juntos y en armonía, y yo lo creo así en esta noche. Gloria a su nombre. Por la misericordia de Dios, hace ocho años, estaba perdido y sin salvación. Fui adicto crónico a la adición al cry a la marihuana. Estuve por ocho años sumergido en ese vicio. Por consecuencia a ese vicio, yo dormía dentro de un cementerio en el pueblo de Loíza, Puerto Rico, teniendo mi propia casa. No me gustaba dormir en mi casa, iba al cementerio a dormir encima de una tumba. No sé ni de quién era, ni me interesa saberlo ahora, porque ahora estoy con el Cristo de la gloria. Abado sea su nombre. Yo le doy gracias a Jesucristo, porque llevo catorce años que me salí del mundo, y le digo la verdad, hermano, no cambio el amor de Cristo por tres o cuatro millones de dólares. Dios les bendiga, Dios les guarde, y Jesucristo es la salvación del mundo. ¿Quién vive? Dios está en esta luz. Si usted lo sabe, cante conmigo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para, está aquí para liberar. El Espíritu de Dios se consuela y Él está en este lugar. Que se mueva el Señor, que se mueva el Señor, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Él está aquí para consolar, está aquí para liberar. Cántaselo porque le vuelo. Él está aquí. Muévete en este lugar, muévete en mi, muévete en mi, muévete en mi. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mi, Dios Espíritu, muévete en mi. Muévete en mí, muévete en mí Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Aleluya ¡Con la mano! ¡Eso es! ¡Para gozar! ¡Y esto tiene sabor a Dios! ¡Qué bueno es el señor! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Él es joven y para siempre, es su misericordia ¿Cuánto dicen? ¡Amén! ¡Biendito Dios! Muévete en mí, Dios Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Y esto tiene sabor a Dios A su nombre de vos A su nombre de vos ¡Gloria! Y lo que está en el cristo, levanta la mano ¡Gloria! ¡Gloria! Con las manos ¡Gloria! Yeah, 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 yeah Muévete, muévete, muévete ¡Tócame!